Perdóname si es tarde y tengo que llamarte Hay algo que te tengo que decir Ahora llego a casa, no sé lo que me pasa Lo siento y no me deja ni dormir Y es que yo, sí, sí, te juro que no vivo yo Sí, 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 sí Es un tema muy gastado, no es muy sofisticado para ti Sé que tú, por mí, tal vez no sientas nada Tú, por mí, pero quiero ser sincera Si me dejas que te quiera, soy feliz De nada puedo hacer, lo dije sin querer Mis ojos confesaron la verdad Y ahora yo no sé Si he sido una más Si quieres tú mi amor o solo mi amistad Y es que yo, sí, 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 Tal vez no sientas nada tú por mí Pero quiero ser sincera Si me dejas que te quiera soy feliz Es que yo sé de, te juro que no vivo yo Sé de, es un tema muy gastado No es muy sofisticado para ti Sé que tú por mí Tal vez no sientas nada tú por mí Pero quiero ser sincera Si me dejas que te quiera soy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!